¿Es la nostalgia un lastre? Todo lo que vivimos, vimos y jugamos en nuestra época cuando éramos pequeños ¿Es lo mejor? ¿Mejor que lo nuevo? Pues no sé Yo pienso que en algunos casos sí, es un lastre y otros no Venga vídeo, vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? Venga Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Mauron y esta vez trayéndoos un nuevo vídeo semanal de opinión Y nada, ¿qué pensáis de la nostalgia? ¿Creéis que todo lo que visteis, jugasteis, visteis en vuestra infancia es lo mejor? ¿Pensáis que es lo mejor o os gustan algunas cositas nuevas de esta época, digamos? Si son muy mayores No sé, mirad, yo soy una persona que crecí viendo Mazing, crecí viendo Robotech Crecí jugando a la NES, a la Atari, a la Super Nintendo también Y no le hago nada nuevo Yo, ya os digo, yo comencé viendo Mazinger desde pequeñito Desde muy pequeñito, cinco años creo que tenía Y con forma me fui creciendo, estudiando, trabajando Pues me vi Mazinger, vi Robotech Vi Sensei y a Cabrero Zodiaco, vi Dragon Ball He visto Naruto He visto Magiro Academia He visto Fullmetal Alchemist Y oye, que me han sorprendido Hay muchas series nuevas que me han gustado mucho Digamos que por ejemplo Yo cuando vi Caballos del Zodiaco Yo ya era, tenía una edad Tenía una edad y me quedé prendado de la serie Joder, estoy grande Y yo hice alguien que es fan de Mazinger Que crecí con Mazinger Y no le hago asco a nada nuevo Yo en los videojuegos, por ejemplo He jugado al Mega Man He jugado al Pac-Man Con el Cocos He jugado a los Marios A todos los Marios en 2D De NES De Super NES El Super Mario World Super Mario 1, 2, el 3 Juega ASO Y ahora estamos jugando en el canal con los juegos de 2018 Y dentro de poco el Plagnarock también Y coño, no tengo nada que decir Lo mejor era lo de mi época Me encanta Me encantan los juegos de ahora Tanto algunos más que los de mi época Cuando era pequeño Cuando era más joven Digo, Dragon Ball Me encantó cuando salió hace más de 20 años Casi 30 Me encantó Pero después vi One Piece Y no solo me hizo sentir las mismas sensaciones Sino más One Piece fue Sin mal no recuerdo El primer anime El primer anime Que me hizo Llorar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que los personajes estaban tan bien trabajados Que... Que joder Joder Puedo llegar a decir que... Sí, puede ser que Dragon Ball sea una de mis series favoritas De toda mi vida De toda mi vida Pero One Piece lo es más One Piece lo es más No solamente por la acción Sino porque Ese trabajo Que hay de los personajes Tan complejos Que... No solo te hacen emocionarte En las peleas En las escenas de acción Sino también En las escenas de drama Que increíble que es Que es One Piece Eh... No la he seguido viendo Estoy por la saga de... Kaido Kaido Estoy en la saga de Kaido No he seguido más allá Big Mom No he seguido más allá Tengo que seguirla viendo Y... Y en los videojuegos también Como os digo He jugado al Metroid Red Que... Personalmente Para mí Que... Me gustó mucho Super Metroid De la Super NES Creo que me ha llegado a gustar más El Metroid Red ¿Eh? Sé que estoy... Para algunos... Sé que estoy diciendo Un sacrilegio Pero a mí me gusta más Metroid Red Que Super Metroid Y... Pues eso Es que yo no entiendo Sé que cada persona Es diferente Pero... Tal vez no entiendo La gente que... Que se ensaña en decir Que lo mejor es lo de su época Hay mucha gente que piensa que Los mejores World of War Son los primeros Sí... A mí me encantan los primeros World of War El 3 es increíble Pero el nuevo... Bueno el nuevo no... El 2018 me está encantando Me está encantando Es muy... Muy buen juego No es el estilo original De los nuevos World Pero... Joder... Está muy bien Ya... Y... Y... Ahora lo estamos jugando De momento no hemos encontrado Ningún bug Ya veremos en Ragnarok A ver qué tal Y... También me he visto Uh... Muchas series nuevas Antiguas Star Wars Las... Las... La trilogía original me encantó Me encantó El Imperio Contraataca Y... Puedo decir que Después de ver la... La segunda trilogía La... La de precuelas Podría hasta decir Que el episodio 3 Y el episodio 5 Están por ahí Tal vez el 5 Un poquito Esté por encima El Imperio Contraataca Pero el... 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 El retorno de los Sith Es que es un peliculón Es de la... Es la mejor de la... La trilogía de precuelas Entonces... Y eso... Más que todo... Eh... Yo no entiendo a veces... Eso de... Me parece que... Que sí... En muchos casos... El nostalgia es un lastre Porque... No te permite ver... Lo mejor que hay ahora... Que... Ver que hay... Videojuegos... Eh... Películas... Series... No solamente que sean... Pueden ser tan buenas... O... Que... Lo que tú vayas cuando eras pequeño O jugabas cuando eras pequeño Sino que hay muchas cosas que son mucho... Mucho... Mucho superiores... No solamente en calidad del videojuego... En... 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 Calidad de gráfica... Calidad de... Eh... Calidad de... De... En... En la música... Todo eso... Yo considero que... Hay que estar abierto a todo... Entiendo que con el tiempo no se puede... No se puede ver todo... Pero... Hombre... Es que... Es que... Ver... Anime... De... De hace 30 años... Tal vez... A estas alturas yo no me vería una serie... No me ver... Ahora mismo no vería Dragon Ball otra vez... Ni Sensei ya... La verdad que me... 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 Yo... No... No... No me veo viéndolo... No... Y más ahora que ya con... Con dos años no tengo tiempo... Pero... Ya os digo que... La nostalgia lamentablemente a muchos... Ha hecho que nos perdamos de cosas muy buenas... De... De la actualidad... Y ahora mismo pues como os digo... Estamos jugando a God of War... Estoy viendo a My Hero Academia... Que me está gustando... No es una serie... Uff... Que... 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 Que está de puta madre... No... Es una serie... Que seguramente la veré una vez y ya... Lo que pasa es que está interesante... Está interesante... Eh... Voluto no estoy viendo por ejemplo... Porque es que no... No me llama la atención... Ya le daré una... Una... Una oportunidad... Pero ya os digo... No sé que pensáis vosotros... ¿Crees que es un lastre? yo creo que depende 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 de cómo lo mires si te encierras en que lo mío lo mío de mi época es mejor lo de mi época es mejor y no eres ni siquiera capaz de ver un poquito de lo nuevo para no solamente para comparar sino para ver la calidad cómo está hecho y todo eso porque la nostalgia aunque no lo creáis realmente no no la considero un factor para de ver o dejar de ver una serie una película o un videojuego yo por ejemplo los videojuegos actuales que son de pixel art me encanta me encantan por ejemplo tengo ahí al ninja warriors tengo el valfaris juegazos en pixel art me quiero comprar lo hacemos pero me pongo a pensar porque nos hicieron los mejores gráficos no sé como un parcería como el nori para que salga como el metro y dread no lo sé si no puedo negar que me gustan mucho los pixel arts pero si hay mejores tecnologías por qué no lo por qué no lo implementa si es que hay mucho hay mucha gente que ama ese tipo de y no está mal pero si fuera yo si fuese yo yo pasaría a un siguiente nivel ya no 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 para mí no tiene razón de ser de hacer un videojuego otra vez en pixel art en pixel art para mí para mí pero los puedo disfrutar y eso pasó por ejemplo que comentaron hace un tiempo sobre el doblaje de dragon ball aquí en españa dragon ball z sobre todo estuve comentando ese tiempo con gente que le gusta la serie por poner a hacer un redoblaje de la serie lamentablemente la serie a verlas las voces no están mal pero tiene horrores de errores de traducción errores de nombres y por lo que sé no sé si alguien tiene información sobre esto que lo puede poner en comentarios que decidió no redoblarla porque la serie entrañable ya con ese doblaje mal hecho entre comillas mal del todo no está pero yo les digo que hacer un redoblaje no solamente para mejorar todo o sea mejorar todo lo que se hizo mal por desconocimiento parte no entonces no sé yo yo creo que es eso eso es lo que yo considero lastre bueno nos deja avanzar a mí me gustaría ver una versión de dragon ball z por ejemplo bien doblada con las más bien hecha digamos no tanto con los nombres cambiados porque hay nombres que pueden digamos son entrañables por ejemplo el por patito el piccolo o piccolo venga es una unanimidad pero los diálogos tíos los diálogos diálogos sin sentido nombres de técnicas que un capítulo tienen un nombre y en el otro tiene un siguiente capítulo tiene otro nombre no sé no sé incoherencias no sé yo yo dejaría de la nostalgia generando un rodo la gente en serio de esa serie porque quedará un voltio de la bolseta con un volcete tremenda serie super increíble y el doblaje también está muy bien el doblaje de españa no lo he visto no bajé latino no sé que estará pero sí pues nada chicos en este primer vídeo que hago de esto la nostalgia no sé qué opináis ya os digo que a mí a mí me da igual por un videojuego de ahora o de hace 30 años de 20 si me transmite lo que tiene que transmitir si me engancha me enganchó da igual y desde mi época si es de si es de ayer si salió hace una semana me da igual igual una serie igual una serie yo no las cosas nada y creo que todos deberíamos ser así de lo que pienso yo no salgas con ganada y si leí y no tomar la nostalgia para regresar lo nuevo porque porque nos estamos perdiendo muchas cosas en serio y solamente era eso un vídeo de reflexión sobre esto no sé qué opinar ponerme en comentarios a ver qué tienes que decir vale si estáis de acuerdo no estáis de acuerdo pues nada chicos la siguiente semana otro vídeo y seguimos con los directos de la semana vale estamos ahora con god of war 2018 y resident evil 2 que me lo habéis pedido para jugar seguiremos vale ya veremos más adelante otros juegos pero lo que hay ahora vale pues nada podemos comentar qué opinas del tema a ver qué me decís sobre la nostalgia si es algo por lo que es es un factor por el cual evaluar un videojuego si es bueno o si vale la pena jugar vale y la serie es igual vale venga chicos gracias por estar ahí un abrazo y será hasta el siguiente vídeo venga adiós un abrazo chau 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 chau